La oposición venezolana afirma que Edmundo González ganó la elección con 7,3 millones de votos, mientras que el ente electoral dice que Nicolás Maduro ganó con 6,4 millones de votos. Además, cada uno da valores muy inferiores a su principal contrincante. ¿Cómo se come esto? Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Bueno, lo primero que debemos aclarar es que la oposición se basa en 83,5% de las actas que recogieron sus testigos y que hicieron públicas. En cambio, el Consejo Nacional Electoral solo ha dado cifras totales, desconociendo los reclamos de la oposición y de al menos 43 países que informan los resultados en detalle, porque sin resultados transparentes asegura que no reconocerán los resultados oficiales. Y este es el meollo de la crisis política en Venezuela, porque las actas electorales son los comprobantes de los resultados que imprime cada máquina de votación, en cada mesa, en cada uno de los centros electorales. Los testigos de los partidos políticos tienen derecho a quedarse con una copia de este recibo, y así fue que la oposición obtuvo gran parte de las actas, aunque líderes opositores denunciaron que no fue tan sencillo. Registros periodísticos dan cuenta del testimonio de algunos testigos que han dicho que por órdenes de arriba no podían entregarles los duplicados de las actas. También es importante aclarar que el ente electoral no tiene la obligación de publicar las actas, pero sí de totalizar los votos en 48 horas y de presentar los resultados detallados, mesa por mesa, los 30 días siguientes a la elección. Se preguntarán, ¿qué tan confiables son las actas con las que cuenta la oposición? Lo novedoso de esta situación, y que además tiene en jaque al gobierno de Maduro, es que la oposición publicó las actas, un poco más de 25 mil documentos, y literalmente, el que quiera puede revisarlos. Y lo han hecho expertos electorales, medios de comunicación, y organizaciones nacionales e internacionales especializadas. Por ejemplo, el Centro Cárter y la ONG colombiana Misión de Observación Electoral han corroborado que los datos presentados por la oposición dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Las autoridades electorales dicen que no han publicado los resultados detallados porque desde el día de las elecciones el sistema ha sido objeto de un hackeo. Pero no ofrecen pruebas, y expertos en informática aseguran que la página web del CNE está apagada. En paralelo, y sin mucho sentido, Nicolás Maduro interpuso en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para que hiciera un peritaje y dictaminara la verdad sobre las elecciones presidenciales, lo que terminó de complicar la cosa. Como era esperable, por la falta de independencia de este organismo, el tribunal emitió una sentencia a favor de Maduro. Llegó el día, y el Poder Electoral tiene hasta hoy, 28 de agosto, para cumplir lo establecido en la ley y responder a la instrucción dada por el TSJ de publicar los números de las elecciones en la Gaceta Electoral. ¿Será que los publica? Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retuit.